buenos días es el día de navidad y estás viendo amanecer en estocolmo hoy no hay ni una sola nube en el cielo salvo eso y aquí unas de las finitas y ahí al fondo tenemos todavía la luna y ahí está el sol y ahí está el sol y ahí está el sol y y y escucho a los pajaritos el parquecito vacío un día más mira la luna bueno te deseo unas felices navidades que disfrutes de tus vacaciones y las tienes y si te toca trabajar pues que te sea leve feliz navidad